¡Hola, hola bellezas! Gracias por formar parte de la familia Outfits y por preferir el canal. Para mis chicas que están por primera vez viendo este contenido, les comento, aquí van a encontrar ideas de looks, como combinar y complementar prendas, tendencias y moda, como armar tus outfits y varias ideas más. Si te gusta el video, te invito a que te suscribas para que seas una de las primeras chicas en recibir y comentar los videos. Para ello, hay un botón en la parte de abajo con el cual podrás suscribirte. Y también encontrarás una campanita para que recibas las notificaciones en cuanto haya un nuevo video. Espero sea de tu agrado y te quedes hasta el final. Hoy, mis lindas, vamos a gozar de unas ideas para que luzcamos en esta temporada un short en color negro. Un tono de short que toda mujer fashionista debe tener en su armario. Si ya cuentas con uno de ellos, estoy segura que estas ideas te van a ayudar para inspirarte en esta temporada de verano 2023. Como bien sabemos, estos shorts pueden ser combinados con infinidad de colores. Un color de los favoritos que es uno de los que harán tener un look elegante es usando blusas o playera de algodón o camisas de cuello en color blanco. Un outfit que se puede usar incluso con distintos estilos de calzado. Como vemos, los tenis en blanco también pueden ayudar para armar nuestros looks. Puede ir tanto con playera de algodón como con camisa de cuello. También podemos encontrar looks juveniles con blusas cortas o crop top. A estas también se les puede incorporar los tenis. Si cuentas con calzado tipo mulé, pueden ir perfecto para todas las opciones ya mencionadas. Y sin duda el calzado preferido para la temporada son las sandalias, tanto de tacón como de piso. Espero te animes a recrear algunas de estas ideas. No olvides regalarme tu like y compartir el video. Me apoyarás bastante.